hola preves como andamos chicos yo la verdad súper contento pero súper feliz nunca había estado tan feliz en mi vida básicamente porque también este lobo chicos un logo bastante bueno la verdad de o sea un logo bastante chulo y aparte le voy a poner un casco que amigo es literalmente dios vale es literalmente un dios básicamente ustedes como saben en el episodio anterior les dije que dino sería bueno tamiar para conseguir piel básicamente la mayoría me dijo que un logo vale por lo cual pues bueno decidí tamiarlo fuera de cámaras para pues obviamente tratar de avanzar un poquito más y pues básicamente también es amigo que me costó una barbaridad de una locura absoluta pero bueno pues ya lo tenemos ahí que por cierto lo reviví en la plataforma de resurrección amigo porque era imposible tamiarlo de forma natural o sea es un se me complicó una locura yo sé que tuve que haber hecho una trampa y etcétera pero bueno no me la quise complicar y simplemente lo maté ya cuando no pude amigo y lo reviví y ya está sabe lo también aquí en la montaña tranquilito de shill sin ningún tipo de problemas y ya estaría amigo y ahora que vamos a estar haciendo pues conseguir piel vale vamos a ver si realmente el logo es bueno chicos o si no me mintieron si me mintieron chicos por favor eh a ver yo con el rator saqué 500 de piel aproximadamente en 20 minutos bastante mal yo creo eh a ver con el logo por lo menos quiero sacar mil sabes y vamos a ir a esta zona chicos que es donde hay muchos dinos eh de hecho ahorita fui a la a la isla carnívora y la verdad no no hay redces amigo no hay dinos grandes sabes hay mucho rator mucha argentavis y por la ver esos dinos a mí no me interesan demasiado eh vamos a dormir porque ya me los hace de noche y no quiero estar peleando a la en la madrugada sabes así que prefiero así que medio amanezca y ahora se llama a solicitar el logo oye esta función de solicitar dinos está muy god en este armóvil eh lamentablemente en el nuevo no vamos a tener eso pero vamos a tener las creep bots sabes las pokebolas amigo yo creo que obviamente es mucho mejor la verdad mucho mejor pero bueno al final de cuentas este armóvil tiene sus cositas no tiene sus cositas que en cierta forma lo lo hace único lo hace especial y ya este 31 de agosto nos dice adiós amigo bueno una tristeza en absoluta bueno nos dice adiós de las tiendas oficiales no o sea no quiere decir que ya el juego no no lo vas a poder jugar sabes vale perfecto pues vamos a esperar aquí el lobo amigo perfectísimo y vamos a tener bastante piel para poderme hacer ahora sí por fin la armadura amigo es que ya con la armadura buena yo y aparte con este lobo a lo mejor me río de las cuevas ya y ya empiezo a dejar de ser manco sabes hacer un pro un pro hacker master amigo como debe ser sabes como debe ser amigo oye el amanecer en este juego está precioso está preciosísimo amigo pero más precioso se ve mi lobo eh o sea con ese casco amigo es increíble aparte como no ocupa montura está muy bien amigo el lobo eh ahora sí chicos vamos a ver qué tal eh vamos a ver si sus consejos realmente valen la pena o son una pérdida de tiempo vale vamos a matar absolutamente todo lo que veamos eh cosa que se mueva chicos cosa que vamos a eliminar así que si tú el que te cuelga también se mueve de repente también voy a ir por él a quitarle la piel vale es que me urge piel chicos o sea aquí todo lo que se mueva lo voy a eliminar vale parejito amigo parejito vale perfecto me pega si es que amigo está muy roto el lobo eh o sea con el raptor me hubiera tardado un minuto para matar estos crats y con el lobo amigo una locura eh vale perfecto y aparte lobo me puede servir para subir de nivel no yo creo no porque también me dan experiencia a mí por matar estos dinos no se lleva experiencia el lobo y aparte yo así que está súper bien amigo de hecho ya subí un nivel amigo o sea es una es una barbaridad eh oye la animación de lobo cuando sube de nivel está guapa no así como un perrito no aunque a veces no me gusta bueno ustedes me dijeron que esa vamos a matar este raptor amigo no quiero problema la verdad es que me cagan a mí los raptor amigo aquí si me pueden montar sabes vale perfecto mendigos escorpiones amigo lo que hacen es trabarme el juego sabes se me traba el juego cuando cuando vienen los escorpiones como que está medio bugueado su caminar o yo que sea amigos son tan sexys que hacen que el juego se trabe no sé amigo algo algo debe ser eh cuidado con el raptor chicos cuidado con el raptor no quiero que me monte vale perfecto aquí con cuidado eh aquí con cuidado bueno que tengo una cama aquí al lado no pero no quiero morir amigos o sea ya basta no o sea ya ya el meme fue fue mucho no o sea honestamente no ya 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 fue bastante chicos vale vamos a matar el dientes de sabre que también el dientes de sabre me lo recomendaron eh pero bueno para el dientes de sabre no tiene la montura y dejan pues mejor un lobo sabes vale perfecto vamos a matar estos crats estos crats que están aquí nadando sin ningún tipo de problemas pero bueno lo vamos a poder eliminar facilito no facilito despacito ay 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 que rico vale perfectísimo vale muy bien cuánta piel llevaré no sé ahorita todas no cadaveres cadaveres gratis eh básicamente piel gratis chicos oye muy bien no súper bien amigos sigan muriendo no o este cara le estaba un golpe amigo pero pues bueno sorry perfecto uno de curó voy a ver o me interesa chicos lo que voy a hacer es matarlo vale robarle el implante y si ocupa uno de curó lo tamiamos no lo revivo y ya estaría sabes tampoco no compondo de curó de súper alto nivel eh tampoco si solamente lo quiero para piedra amigo y obsidiana salió de curó de hecho es muy bueno para la obsidiana eh por si alguien no lo sabía vale agarramos el el implante chicos y ahora sí lo farmeamos porque obviamente bastante piel estoy viendo eh o sea un due de curó me está dando 65 de piel es en serio 65 de piel un due de curó cuidado eh o sea realmente luego si es muy bueno no para piel de hecho ustedes me dijeron que era el segundo mejor farmedor para piel no en primer lugar estaba el giga no si no mal recuerdo wow increíble amigos a que realmente también un logo es bastante útil en el arc amigo bueno en el ar móvil no yo creo que también en el ar de pc no yo creo que también es súper útil no bueno es que como en el ar de pc hay muchos más dinos a lo mejor ahí el lobo a lo mejor no es top 2 no es top 3 top 4 no otro nivel más subí increíble amigo pero bueno es que soy buenísimo eh bueno bueno obviamente más daño le vamos a poner aunque ahorita a lo mejor le pongo un poquito más de peso eh mil de piel ya tan rápido no te lo puedo creer eh o sea en 5 minutos aproximadamente farmeé un k de piel cosa que con el raptor en 20 minutos apenas había farmeado 500 una barbaridad de diferencia eh o sea es una barbaridad absoluta eh wow amigo no el lobo si realmente vale mucho la pena chicos eh y aparte elimina los dinos súper rápido eh a ver el rato lo bueno que tiene es que tiene la habilidad de agarrar sabes pero el lobo amigo le pones un casco como el mío amigo de de más de 1200 de armadura y más de mil de durabilidad y prácticamente es dios sabes a lo mejor con este lobo chicos sin exagerar un reds vale perfecto vamos a usarlo con un reds a ver no amigo bueno este red está mal está a nivel 15 también vale sin problema sabes sin problema lo matamos amigo sin problema los aniquilamos eh a lo mejor con este lobo a lo mejor estoy exagerando un poco no pero con este lobo chicos con el casco obviamente que trae ahorita de más de mil de armadura y aparte yo haciéndome mi armadura completa me podré pasar la cueva de yeti yo creo que sí eh o sea claro no enfrentándome a todos los yetis ni peleando sabes simplemente yendo por el artefacto lo más rápido posible y listo sabes sin a lo mejor si necesito pelear pues peleo no pero claro tratando tratando de evitar pelear yo creo que sí me puedo pasar la cueva de yeti es que el de hecho amigo aunque ustedes no me lo crean yo me lo he pasado con aves del terror es que para mí el ave del terror es el mejor vino para cuevas no sé ustedes amigo este mamut también me lo voy a llevar me lo voy a llevar me voy a llevar el implante de este mamuda chicos porque nivel 435 para madera me vendría de perlas eh y la montura se desbloquea nivel 35 la del mamut no o sea estamos relativamente cercas por así decirlo así que llevarme el implante oye un implante de dudecuro y un implante de mamut nada mal amigo eh nada nada mal eh dos dinos farmeadores muy interesantes y muy buenos y aparte como tengo la la plataforma de de resucitar amigo pues no me va a costar mucho sabes solamente será cuestión de el ámbar pero el ámbar la consigo fácil amigo agarrando drogs o pasándome una cueva que me dé ámbar y ya está sabes solamente está sencillo amigo está relativamente fácil no es un poquito tiempo que te tardas en conseguirlo pero de chile amigo vamos a matar este crack o que este crack nada me huye no como un cobarde no vamos a matar este mamut también yo es que yo de hecho el ave del terror como les decía es muy bueno amigo para las cuevas saben por qué porque planea entonces saltas y básicamente estás volando por lo tanto esquivas muchísimos dinos y aparte la cueva te la pasas súper fácil súper rápido amigo por lo cual el ave del terror es muy buena y aparte el ave del terror cuidado eh hace buen de daño son un buen ave del terror cuidado que te puede destrozar eh o sea sin problemas amigo eh sin problemas a lo mejor me tame uno eh pero bueno yo creo que con este lobo también me podría pasar la cueva del yete aparte el lobo también salta bastante bien bastante alto sabes y tendré una armadura bastante buena pero claro la cueva del yeti no es cualquier cosa no es cualquier cosita y te equivocas una vez amigo y no estamos en casual estamos en superviviente amigos así que debe tener cuidadito amigo porque muero en la cueva del yeti llego a morir ahí como recupero mis cosas va a ser muy complicado muy jodido sabes por lo cual necesito tener cuidadito amigo oye estos mamuts amigo es que vean los destrozo eh y la vida vean la vida del quiero que vean la vida de mi lobo no ha bajado absolutamente nada eh absolutamente nada ni un pelín absolutamente nada claro obviamente gracias al casco que tiene sabes claro si no fuera por el casco amigo a lo mejor ya estuviera en media barra sabes de vida pero una barbaridad eh o sea es una locura este lobo eh yo creo que podría matar un carno alfa sin problemas eh sin exagerar chicos un carno alfa sin problemas a lo mejor hasta un reds alfa eh a lo mejor eh a lo mejor un reds alfa se me complicaría a lo mejor tendría que llevar una armadura de repuesto para él por supuesto y a lo mejor ayudándolo yo desde lejos sabes tirándole flechas o lo que sea pero yo creo que si podría matar un reds alfa con este lobo amigo y eso que es un lobo sin criar eh o sea si un día me vuelvo lobo que me ponga a criar lobos imagínate eh los lobos que podría conseguir que de hecho ustedes me dijeron que que se pueden tamiar los lobos de de la cueva del yeti verdad obviamente matas a un lobo en la adentro de la cueva un nivel súper alto y lo revives en la plataforma y ya está no pero será tanta la diferencia chicos en nivel o sea en nivel sí pero en fuerza o sea en estadística será realmente súper diferente yo creo que no no o sí no tengo ni idea amigo es que vean el lobo ya ya con el lobo amigo farmíe un montón de carne de piel es una barbaridad eh y todo esto en 10 minutos eh o sea en 10 minutos no está nada mal este lobo amigo o sea honestamente no sé qué estaba haciendo con mi vida la verdad yo creo que desde el día uno tuve que pensar en tamiarme un lobo amigo y a lo mejor no sé me gustaría crear lobos chicos eh porque los lobos amigo están bastante rotos eh y empezar a crear lobos cuidado eh me puede salir un lobo bastante cheto y cuidado eh sería una barbaridad amigo no sería nada descabellado sabes que me gustaría un lobo heríe sabes que sea chulo amigo pero para eso solamente tendría que ir a una dungeon amigo yo para ir a una dungeon no estoy ni preparado pero ni de cerca eh no estoy pero ni cerca o sea amigo apenas estamos en el día 35 oye que rápido se pasa el tiempo eh o sea en el día 35 ya eh cuidado eh o sea ya mero ya mero estamos al día 50 y ya sería básicamente un 25% de la serie completada eh cuidado eh pero eso sí a qué costo amigo o sea todo lo que he sufrido es una locura eh es que vean los argentavis amigo me dan pereza eh y en la isla carnívora hay un montón de argentavis hay un montón de raptors si en la isla carnívora hubiera mucho reds mucho carno sin ningún tipo de de dudas iría amigo pero es que no vale la pena eh yo creo que es mejor zona aquí para farmear piel sabes que ir a la mendiga isla carnívora o sea la isla carno es muy buena para subir de level porque aunque haiga mucho raptor etcétera pues todo eso te da experiencia no pero si quieres ver amigo yo creo que es mejor esta zona sabes es más tranquilona y aparte no te encuentras tantas argentavis que ahora si hay muchos pero no tantos como el de la carnívora amigo así que bueno que no pasa nada si los argentavis no me asustan mucho los los raptors si amigo porque me desmontan y cuidado y ahí queda sabes y ahí queda vean amigo o sea vean la barbaridad eh vean la barbaridad ya subí otro nivel prácticamente o sea es una locura esto o sea es una barbaridad absoluta amigo muy bueno esto esto o hacer un lobo tener un lobo para subir de nivel tú puede ser muy bueno eh obviamente sería bueno tener el por dos de experiencia ya sea con una nota o lo que sea para obviamente aprovecharlo al máximo no pero es que vean amigo así subo rapidísimo eh vean 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 y aparte es muy fuerte porque los escorpiones no lo duermen amigos es bastante poderoso vean los argentavis amigo como los destrozo amigo es una locura eh muy buena elección eh y vean la armadura o sea la armadura apenas se ha tocado eh es que claro tiene tiene como mil de durabilidad sabes más de mil de durabilidad del casco ese amigo es una barbaridad eh o sea ahí honestamente si saqué una muy buena armadura o sea imagínense cuando yo me la cree cuando yo tengo una armadura de más de seis mil de armadura voy a tener o sea voy a ser prácticamente inmortal chicos o sea literalmente inmortal eh por eso quiero la piel me voy a tener esa armadura y literalmente ser inmortal o sea prácticamente puedo estar parado y que dos tres ratos me estén atacando y con esa armadura no van a hacer absolutamente nada eh me van a hacer cosquillas chicos o sea ya la época de ser manco en esta serie está quedando atrás eh o sea poco a poco va a haber momentos que si manqué obviamente pues como 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 todo como todo buen gamer pero pues tratando de que sea lo menos posible amigo es que es una locura esto es que yo creo que ya ni ocupo más piel amigo no voy a ocupar más piel en toda mi vida yo creo bueno si si voy a ocupar porque claro me voy a crear la armadura pero se va a descomponer y claro que para una dungeon tengo que llevarme hasta tres armaduras tres sets así que que voy a ocupar mucha piel si la voy a seguir ocupando amigo pero con este lobo con una horita que yo farmeo fuera de cámaras saco 10k de piel es una barbaridad amigo eh una barbaridad absoluta eh que bueno amigo que bueno porque ya me lo merezco eh ya basta de manquear chicos ya basta o sea honestamente ya basta vamos a jugar bien y también darle prisa a esta serie eh porque cuidado ya estamos en el episodio que amigo 29 por ahí o sea cuidado eh ya voy para 30 episodios eh va a ser la serie más larga de mi vida de la historia de este canal eh o sea una barbaridad yo calculo que van a ser 100 episodios 100 videos más o menos chicos o sea llevamos más o menos casi 30 o sea que ahí va eh cuidado con esta serie chicos que se viene muy extensa amigo la verdad eh vale perfecto oye pues farmeamos más de 3000 de piel es una locura y aparte piel vale estoy lleno de peso chicos eh no me gustaría tirar la carne la verdad eh a ver es muy poco el peso que debo de tirar eh pero que puedo tirar a ver la quitina pesa muy poco amigo esta pesa 105 kilos bueno esto lo tiro de calle eh vale la piel cuando la necesite chicos la farmeamos vale porque claro claro por 200 de piel no voy a tirar no sé 20 stacks de carne sabes no no me interesa amigo yo paso la carne la quiero tener quiero tener el básicamente el comedero al 100 amigo de carne sabes para no preocuparme porque no nomás la carne me sirve para alimentar a mis dinos sino para mí sabes es mi comida aunque debería de de sembrar yo creo eh pero me gustaría tener los cultivos grandes o medianos para sembrar maíz sembrar limón bueno maíz o limón o lo que sea sabes porque aparte eso de darte comida te da agua y básicamente pues bueno prácticamente solucionas todo el problema de la montaña amigo sabes aunque bueno puedo hacer la agua infinita pero aún no tengo el nivel para hacerlo sabes me faltan muchos recursos y demás así que yo creo que lo mejor es que puedo sembrar ya sea limones maíz lo que sea y con eso automáticamente el problema del agua ya no será problema aunque bueno puedo hacerme cantimploras sabes de de cristal unas 10 por ejemplo pues los pongo en un cajón y como no se vacían pues las aguardo y ya está ocupo agua y agarro una y ya estaría sabes y de vez en cuando las relleno y pues bueno tampoco no es un drama como tal el agua eh y es que vivir en la montaña chicos realmente vale mucho la pena yo se la recomiendo un montón eh porque cristal obsidiana y metal lo tienes a tus pies literalmente a tus pies nunca te van a faltar básicamente los tres recursos más importantes en el juego amigo porque si al principio lo que más ocupas que es piedra pernal madera no pero ya cuando lleva cierto nivel cierto tiempo en el juego lo que más ocupas es metal y es obsidiana y es básicamente cristal sabes por lo cual tenerlo aquí básicamente a tus pies es una maravilla amigo es una maravilla aparte en la montaña nadie te molesta ningún dino te estorba sabes así que está bastante de chill amigo obviamente tiene sus desventajas como por ejemplo la madera sabes que la madera aunque puedes poner un dino abajo de la montaña farmearlo bueno si es bastante friega la verdad sabes pero de ahí fuera la madera y poco más eh y el tema del agua como les digo se puede solucionar bastante fácil así que yo creo que el único problema aquí es la madera que la madera también se utiliza mucho pero bueno por lo pronto para mí no hay problema vean el comedero amigo llenísimo sabes hasta hasta no es que vean nada o sea me sobra la carne podrida o sea en tema de recursos voy muy bien eh voy bastante bien chicos obviamente vamos a solicitar lo que viene siendo mi mi logo que por cierto chicos ni tan ponerle nombre un hombre chulo un hombre de dios chicos que valga la pena vale obviamente en el siguiente episodio pues vamos a ver a cuál escogen eh es que amigo ya necesito crearme la armadura ve cómo estoy eh estoy en la mierda chicos estoy en la basura la verdad lamentablemente y este crack bueno este crack necesita tener un nombre de nivel dios chicos eh así que ahí se los encargo vean la armadura mejor no le hizo nada sabes y nada chicos espero que les haya encantado este episodio nos veríamos en el siguiente claro que si chicos chao chao los quiero bendiciones